pues vamos a continuar nos queda la última sesión de la tarde hoy tenemos no sé si vas a poder conectar pero sí que está escuchándonos y ahora nos saludará seguramente la última ponente también participó en el primer evento de web for technical talks y ella es además tenemos tanto mar como yo el privilegio de compartir trabajo con ella porque es nuestra compañera tere tere es cloud solutions specialist además tiene una larga trayectoria en el mundo de las integraciones y y digamos que su diamante de oro es crm dynamics y bueno bienvenida a tere no sé si puedes saludar hola si me oís buena buenas tardes buenas tardes a todas pues nada así soy la última y espero que la gente ya no esté muy cansada porque es viernes y estamos todas agotadas pero nada espero que os guste mucho voy a hablar un poquito muy poquito de power automate pero aunque es aunque es el texto de unión entre varias herramientas les quiero dar les quiero dar valor a esa herramienta vale y hablo de varias varias como dinámico como bien has dicho hablo de adobe design que es otra herramienta que nos permite el tema de firma electrónica y aunque no me meto mucho en cómo vamos a dar de alta el flow o qué caja vamos a meter le doy peso un poco a eso al uso de esta herramienta como automatización y como herramienta que nos permite estar al día que es el nombre también de la charla no estamos al día de cualquier evento que nos interese así que nada pues eso espero que espero que os guste mucho y espero estar al final vale al final de la charla intentaré saludar por lo menos despedirme vale muchas gracias pero vamos a escucharte venga muy bien gracias hola muy buenas bienvenidas y bienvenidos a a una charla mía más dentro del grupo de hablemos de tecnología como fue técnicamente y bueno me voy a presentar tenemos aquí a nuestros patrocinadores me llamo teresa gil soy cloud solution specialist en el camino desde hace unos cuatro años aproximadamente y quería presentaros hoy una charla sobre una herramienta que seguramente muchos y muchas conocéis que se llama Power Automate vale lo primero que quería comentaros es una pequeña introducción sobre qué es Power Automate se trata del antiguo Microsoft Flow vale que Microsoft entre otras cosas bueno ha cambiado su nombre también para incluirlo dentro un poco del de Power Platform y se trata de un servicio que nos va a proporcionar pues el poder elaborar una serie de procesos y automatizar dichos procedimientos sin necesidad de programación con lo que se conoce como una herramienta de Low Code vale también nos permite conectar diferentes aplicaciones no sólo pues no sólo nos limita el crear notificaciones o avisos dentro de una misma aplicación sino que nos permite conectar diferentes aplicaciones y en base a una serie de eventos o acciones que eventos que suceden en estas aplicaciones podemos realizar una serie de acciones que podrían ser avisos notificaciones creación de registros vale se denomina acciones y bueno pues en función de estos eventos que ocurran en uno u otro lugar vale en una aplicación u otra para ello me gustaría presentaros un caso de negocio basándose en una necesidad específica vale pues en este caso sería una empresa de sector de la tecnología que necesita dotar a su equipo de ventas de herramientas bueno ellos las herramientas necesarias para que el equipo de ventas sea consciente de manera ser posible instantánea online digamos del estado de los contratos que se envían a la firma electrónica por parte del cliente es decir el momento en el que ellos están procesando pues un presupuesto o una oferta y lo envían a través de la aplicación pues que tengan conocimiento primero que se ha enviado después que ha sido firmado o no si está en borrador si se ha sido completado vale entonces lo que necesita es conocer el estado en todo momento de estos contratos por lo tanto es importante para ellos tener trazabilidad de los mismos desde que se envía desde que sale de nuestra plataforma esta sería un poco la necesidad a grandes rasgos y también comentamos un poco la situación de partida para ponernos en en el lugar no en lugar en el que estamos sabemos que la empresa utiliza ya dinamix 365 por 6 actualmente para el seguimiento de las oportunidades de venta y las ofertas o presupuestos que generan los clientes vale además utilizan office 365 y sus empleados hacer uso diario de herramientas de comunicación como saudo para recepción y envío de emails y teams como herramienta colaborativa por lo tanto qué aplicaciones nos van a facilitar digamos esta funcionalidad de cara a poder dar cobertura a esta necesidad que nos comentaba el cliente y explicamos un poco por encima como lo vamos a hacer bien pues partiendo de dinamix 365 sabemos que hay un proceso que es el proceso de oportunidad y a partir de ahí van a o bien lanzar desde oportunidad o bien creando una oferta dentro de la aplicación van a se puede proceder digamos al envío al envío de esa propuesta vale con lo cual la compañía cuenta ya con dinamix 365 for sales para la fuerza de ventas y también del área para el área de posventa o atención al cliente tienen ya dinamix 365 for customer service de momento nosotros vamos a centrar en el departamento de ventas pero que sepáis que en este caso concreto para esta funcionalidad también podríamos ampliar en un futuro para el departamento de posventa porque sabemos que muchas compañías pues oye también hacen uso de contratos de servicios o contratos de producto sino contratos de servicio que también podrían acogerse digamos a esta funcionalidad con lo cual los avisos en vez de llegar a la para el área de ventas llegarían a la para el área de posventa un soporte o atención al cliente digamos con lo cual también este departamento se enteraría si el cliente ha firmado ese contrato de servicios o de mantenimiento de lo que correo de garantía o lo que corresponda vale no tenemos tres herramientas importantes la primera sería dinamix 365 que ya ya lo tiene digamos el cliente adobe sign es lo que se nos ocurre a nosotros a priori e implementar porque sabemos de antemano que ya existe una herramienta existe adobe sign for 365 que nos va a permitir esta integración put of the box por lo tanto nos va a permitir tanto el envío como la restricción de contratos ya firmados y por lo tanto facilitarle la firma electrónica al cliente vale que es una de las es la necesidad principal y por otro lado la otra pata sería power automate que a través de nuestra power platform vamos a poder acceder a esta herramienta a power automate para automatizar estos procesos y conectar ambas aplicaciones conectaremos a dinamix 365 y le diremos que en el momento en el que cambie de estado ha firmado o ha enviado o a lo que sea envié una notificación a un canal específico de teams esto se podría plantear también como un una notificación a un mensaje privado a digamos al comercial asignado a ese contrato vale pero bueno el momento lo hemos planteado como pues un aviso que se va a publicar en un canal específico de teams para el área de venta vale ahora veremos también como como lo hemos construido por lo tanto lo que vamos a ver con todo esto que con esta pequeña introducción vamos a ver los siguientes puntos vamos a ver un poco los canales que se han definido en teams hacemos una pequeña visión de power platform mostramos la integración de adobe sign en dinamix 365 y vemos un ciclo completo de dinamix 46 a partir de la oportunidad vale vemos la quote o la oferta creamos el agreement o contrato enviamos para la firma recibimos esa firma de cliente y revisamos vale el otro eso sería como un flujo dentro de dinamix y después vamos a proceder a revisar cómo se han publicado estos cambios y a quién se han comunicado dónde se han publicado y cómo aparece esa publicación vale y dentro de power automate vemos una una plantilla el ejemplo de plantilla que ya proporciona con esta integración con adobe sign pero podemos generar nosotros las que necesitemos vale esta es muy completa porque publica o sea digamos que avisa donde nosotros digamos yo la he modificado para que avisen teams avisa de todos los cambios en los contratos cambio el enviado cambio el borrador cambio firmado cambio completo vale si a nosotros sólo nos interesase por ejemplo que nos notifique cuando se ha firmado pues todos nos centraríamos en ese campo en ese evento para entonces el último punto de power automate voy a enseñar un poco cómo se compone un flujo en este caso no es es un flujo relativamente sencillo además partimos de una plantilla ya definida y vemos cuál es el disparador y cuáles cuáles son las condiciones son los suites como que tenemos en cuenta los eventos y cuáles son las acciones a realizar la acción las acciones son las publicaciones en finis en este caso y en los canales de ti si os fijáis este sería nuestro tenan de cliente en el canal de en el de la figura de la izquierda tenemos dentro del equipo de ventas tenemos tres canales uno de general el otro de cambio estado de contratos y otro contrato firmado bueno yo lo he planteado así porque me parece que es interesante que sepan cuando ha cambiado de estado un contrato específico pero me interesa que cuando ese cambio sea afirmado que ha estado firmado lo lleve a un canal específico decir esa publicación ya más importante no tanto cuando se ha enviado sino cuando ya tenemos ese contrato firmado me interesa que se publique en el de contratos firmados vale que se pierde la imagen que tenéis a la derecha es hombreado uno a la izquierda y otra derecha un poco la visión de power platform lo veis aquí bueno a través de admin punto power platform punto com podemos entrar a nuestros entornos nuestros entornos que tenemos definido dentro de nuestro tema vale en este caso bueno tenemos una versión de prueba de marketing tenemos nuestro entorno de crm y el entorno de el entorno que se crea por defecto para que cuando levantamos un entorno traían pues siempre tenemos un entorno por defecto que me ha creado otros dos específicos y en la parte de la izquierda veis por un lado la parte de entornos análisis recursos e integración de datos donde tenemos una parte para poder integrar datos de diferentes aplicaciones directiva de datos y centros de administración aquí tenemos la mesa de power bi de crm de vale vamos a los centros de administración si os fijáis luego dentro de cada uno de los entornos señalando el entorno dentro de la barra de arriba de recursos tenéis estas opciones que veis aplicaciones de dynamics portales powerapps flujos vale esta sería la manera de instalar una aplicación nueva en el entorno específico marcando y pulsando dentro de recursos lo que nos interesa en este caso nos interesa aplicaciones de dynamics porque sabemos que adobe sign es una aplicación para integrar dentro de dynamics 365 vale entonces dentro de aplicaciones bueno aparece si os fijáis aquí tenemos tenemos ya instalado adobe sign y he marcado un poco dentro de nuestro entorno vale pero esta sería un poco la manera de ver que aplicaciones tenemos instaladas dentro de nuestro entorno si no tuviésemos e instalada esta aplicación lo que hacemos es a través de instalar aplicaciones buscaríamos aquí a través de este buscador adobe sign por dinamis 365 y directamente aparecería aparecería para descargar vale una vez descargado tendremos que proceder a instalar pero es un proceso relativamente sencillo vale ahora una vez que tenemos instalado ya adobe sign por dinamis 365 directamente en la aplicación nos inserta una un área específica para adobe sign que son las veces es el área que marcó que marcó aquí en la diapositiva vale tenemos por un lado el dashboard por defecto instala un dashboard específico para ver ahora veremos un poquito más adelante para ver qué contratos están en borrador que contratos han sido firmados durante un periodo de tiempo ese sería digamos el gráfico que aparece vendrás porque aparece por defecto y luego tenemos todos los agreements que se han ido creando vale en el momento de darle ahora lo veremos de darle para envío para firma se crea internamente un agreement vale data mapping que sería el mapeo que podemos hacer para que para que cada campo que se envía y se recibe sean mapeados correctamente vale dentro de la plantilla específica el agreement template que sería una plantilla de documento hay que definir una por cada entidad sobre la que vamos a enviar contrato es decir tendremos que definir una plantilla para oportunidad en el caso de enviar presupuestos desde la oportunidad una plantilla para food en el caso de que enviemos contratos desde la entidad food o así sucesivamente tenemos posibilidad de enviar desde muchísimo desde muchas entidades dentro de dinamis por ejemplo lo que hablábamos al inicio si en un futuro ampliamos esta funcionalidad para el departamento de por venta pues podríamos crear una plantilla para casos bueno para casos para ser para contratos de servicio vale y en la administración settings ahora vemos que es lo que nos encontramos dentro de administración vale es importante comentar un poco por encima aunque no es el objetivo no es hablar de esta herramienta pero bueno es simplemente que sepáis que tiene una una integración muy muy sencilla no hay que invertir mucho tiempo en la definición o en estos pasos pero bueno simplemente lo comento por encima en administración lo que tenemos es un integration key que esto nos lo proporciona nuestra cuenta en este caso de vuelta de edad alta una cuenta trial que tiene que ser de tipo developer eso sí luego os lo comento porque porque necesitamos la cuenta básica digamos me permite me permite me permite enviar pero no me permite integrar con esta con otras aplicaciones vale entonces tendríamos que darle una cuenta traía el de tipo de verlo pero simplemente una notación para que lo sepáis y dentro de de nuestra cuenta de adobe sign tendremos un integration key que es el que tenemos que incrustar aquí en esta pantalla de administración de tal manera que en el momento de incrustar esta clave de integración aquí él ya conecta ambos ambos entornos vale con un usuario administrador lógicamente tiene que ser el mismo el que nos demos de alta la cuenta con el que con el que configuramos esta esta parte aquí y por supuesto luego una serie de roles específicos que aparecen en la documentación perfectamente explicados y al final de la diapositiva os dejo unos vínculos para que pues si le queréis echar un vistazo son cuatro cuatro páginas donde explica perfectamente los pasos tanto de adobe sign como dentro de dynamics que es lo que necesitamos hacer porque lógicamente hay una serie de roles hay entidades nuevas hay una serie de roles que tenemos que darle al administrador como administrador de adobe sign como permitir crear plantillas etcétera y luego el setup checklist aquí nos va chequeando un poco que es lo que es lo que hemos integrado y si está correcto vale si está linkado si veis el entorno de adobe sign con dynamics y real time para Power Automate no porque no lo he hecho desde aquí lo he hecho directamente desde Power Automate pero sería como un chequeo vale bien en plantillas de Grimed que era otro punto importante lo que hay que lo que hay que crear es una plantilla por cada entidad vale porque porque cuando vamos a enviar un contrato para la firma él necesita como una plantilla de donde va a coger los datos es decir donde pone producto llévatelo a producto de la a producto de la plantilla vale con lo cual ese sería digamos el siguiente paso el de mapeo y tiene que saber dónde tiene que pintar cada campo en qué campo de la plantilla ese sería nuestro mapeo vale y luego hay un mapeo de vuelta que es que es necesario también definirlo que es donde firma o cualquier información que rellena el cliente dentro de esa plantilla donde lo voy a guardar dentro de dinables imaginemos que hay un campo en la plantilla de observaciones vale observaciones del cliente no lo rellenamos nosotros directamente la oferta es un campo que sale pintado en la plantilla pero que no lo rellenamos nosotros lo va a rellenar el cliente porque el cliente firma y resulta y firma y a la vez rellena ese campo bien pues nosotros le podemos decir que ese campo de observaciones va a ir desde la plantilla nuestro campo x de dinables vale ese sería el mapeo ida y vuelta en eso consiste y es muy importante también esta definición bien entonces una vez visto visto un poco que necesitamos configurar vale a nivel alto nivel lógicamente vamos a os enseño una visión general de oportunidades dentro de dinámicos por seis vale tenemos una una vista si fijáis aquí en la parte en el menú de la izquierda bueno me aparecen todas las opciones sobre las que puedo navegar dentro del entorno dinámics y ahora mismo estoy posicionada en oportunidades en concreto en una vista que muestra los datos clasificados como oportunidades que estoy siguiendo vale bueno pues que están abiertas o cerradas simplemente son las que estoy siguiendo de acuerdo vale si entrásemos en una de ellas por ejemplo en esta que se llama avenida gran vía del este esto que veis aquí en rojo es un business process blog es un proceso de negocio que bueno nosotros hemos adaptado en función de las necesidades de cliente tiene diferentes etapas que son identificar proponer oferta solicitud de instalación envío instalación y suscripción vale no este sería nuestro ejemplo básicamente lo que quiero que veáis es que bueno que es una oportunidad que ya está muy avanzada y en un momento dado está posicionado si os fijáis sobre rotation y en un momento dado el comercial va a generar esta oferta y la va a enviar a cliente para firma una vez posicionados si os fijáis aquí estamos posicionados en ofertas y en la parte inferior aparece la oferta que se ha generado en base a esta a esta oportunidad bueno pues con un importe un nombre de oferta y está en estado borrador vale cuál sería el proceso para enviar a la firma hasta aquí sería todo con dynamics pero el proceso de envío para firmar lo hemos incorporado a través de adobe sign vale con lo cual qué es lo que adobe sign instala como complemento dentro de dynamics para que esto sea posible lo vamos a ver en la siguiente pantalla pues vale fijaros esta es la el formulario que tenéis arriba este es el formulario de la oferta perdón si de la oferta de la quote y en la parte inferior tenemos ya una de las opciones que son específicas de adobe sign que es enviar para firma pues esta opción lógicamente sin esta integración no no sería posible vale ésta se activa a la hora de integrar ambos sistemas vale pues si os fijáis al pulsar en esta opción el sistema crea automáticamente ese agrimen para la firma qué es lo que es lo que cómo lo va a crear va a crear con datos de la oferta y en base a la plantilla que hemos definido para oferta si no hubiésemos definido una plantilla para oferta este proceso no lo podría realizar una vez que ha creado el contrato si os fijáis este sería el contrato que ha creado vale no le podemos cambiar nombre o respetar sobre el que como se haya creado digamos y lo que tenemos son varias secciones importantes por un lado los receptores y quiénes son es decir el contacto de esta oportunidad será la persona que va a firmar y qué ficheros por defecto el sistema adjunta la plantilla de oferta en pdf de acuerdo y el siguiente paso sería enviar al vimento como recibe el documento el cliente bueno pues recibe un email diciendo tiene ustedes el contrato para la firma si os fijáis este asunto bueno sé que aparece por defecto primero se trata de un entorno demo con lo cual está por defecto esto es lo que me parece y un poquito más adelante vamos a ver cómo se ha construido este correo electrónico el cliente recibirá de el administrador de adobe sign esta información vale y al pulsar en revisar y firmar abre el entorno de adobe sign y permite realizar la firma aquí procedería a la firma aquí insertaría la firma y aquí avisaría que ya está todo listo todo lo que ha sucedido se ha reflejado en dos sitios por un lado en nuestro entorno de dynamics es que necesitamos también saber cómo está ese acuerdo estos funcionarios específicas de adobe sign que nos nos hacen trazabilidad de este contrato dentro de dynamics y por otro lado hemos hemos recibido información del estado de este contrato en nuestro entorno de teams y ahora lo vamos a ver tanto en un sitio como en otro por eso digo mientras tanto que ha sucedido dentro de dinamix bueno dentro de dinamis este sería sería el panel principal de agreements también se instala por defecto cuando implementamos esta funcionalidad de adobe sign for dinamis 365 y tenemos un listado de agreements que están en borrador otros que se han enviado vale por mes en este caso estos serían los gráficos que nos presentan y luego unas una vista de de gráficos enviados las últimas perdón de gráficos de acuerdos enviados la última semana eso por un lado en cuanto al gráfico por otro lado tenemos en la parte superior tenemos el estado de la primera cuando ya lo han firmado vale y el resto pues el estado que estén en ese momento simplemente quiero que veáis que esto es un evento que también se ha reflejado dentro de dinamix y ahora que ha pasado en nuestro entorno de teams pues por un lado si os fijáis en nuestro canal de cambio estado de contratos tenemos las publicaciones de uno se ha creado el contrato porque porque power automático dice que cuando se cree también nos avise otro que el contrato ha sido firmado y otro que el contrato ha sido completado una vez que se ha firmado él muestra otra información como que se ha completado vale esto por un lado este es nuestro entorno perdón en nuestro canal de cambio estado contratos y ahora en contratos firmados que tengo bueno aquí sólo me interesaba cuando se han completado vale cuando se ha enviado para la firma y cuando se ha completado porque bueno pues porque lo habíamos planteado así podría ser que sólo me interese los que es los que están completados son los que se han firmado pero bueno quería que miráis que se refleja todo en ambos sitios y ahora cómo lo hacemos posible bueno con power autopilot aquí a través de make.powerplatform.com podemos entrar dentro de nuestro tenant con nuestro usuario de administrador podemos entrar si os fijáis aquí dentro de soluciones estoy dentro de una solución específica y he creado un un power automate que se llama publicar un mensaje de teams con las actualizaciones correspondientes vale si os fijáis el tipo pone flujo de nube y esto en que se traduce bueno si abriésemos ese flujo por un lado tenemos insisto esto es el flujo es una copia de una plantilla que ya venía definida como que ya proporcionaba la propia integración de adobe sign vale pero bueno yo os lo voy a explicar un poquito por un lado aquí tenemos en la conexión con adobe sign con microsoft teams vale este de notificaciones es que por defecto la plantilla lo que hacía era notificar enviar una notificación móvil y a mí no me interesaba tanto una notificación móvil sino una publicación en tips vale entonces bueno se ha creado se ha quedado digamos aquí esta conexión bueno porque hizo un guardar como lo utilizado digamos un flujo de base bien bueno pues esta sería la plantilla bueno el estado nos informa el estado cuando se ha modificado el tipo y en la parte que tenéis aquí inferior lo primero que nos aparece es el disparador o el trigger es cuando va a suceder esto cuando un acuerdo cambio de estado este simplemente es una descripción vale ahora hay que ver cómo controla el sistema cuando ha cambiado un contrato de estado bueno hay una serie de pasos iniciamos tenemos una variable y en el switch es donde le decimos si este es el evento hace esto si este es el evento hace esto y si este es el evento hace esto vale si os fijáis en todos los casos que lo que quiero controlar esto en todos los estados y en todos los casos lo que quiero es publicar un mensaje en un chat o canal ambas acción todas estas acciones son estándar vale son cajitas que me proporciona acciones que me proporciona power automate vale aquí es donde donde vamos a a decirle que cuáles son estos eventos bien nombre bueno pone push notification sería descripción publicación de canales de tips vale el ámbito de cualquier cualquiera de mis acuerdos vale y entonces en evento cuando el acuerdo se ha creado estos son eventos que ya existen dentro de arrobesign vale cuando cuando cualquiera de los participantes completa su acción cuando se completa el workflow cuando se cancele el acuerdo cuando se rechace cuando expide el contrato o el agreement vale y qué es lo que va a suceder bueno pues lo que hago es que en función del caso aquí sólo he puesto un ejemplo del caso 6 vale sería pues cuando ha sido completado vale lo que hace es mandar un mensaje una notificación de power automate diciendo que sea que todas las partes han completado el proceso y lo que hago es publicar este mensaje que por eso hemos creado una variable manera anterior publicar este mensaje donde en un canal de teams en cual en el de contratos firmados vale entonces con esto nos da mucho juego porque podemos en función de los eventos en función de los eventos y cosas que ocurran dentro de mi entorno de dinámica en este caso puedo hacer que de forma instantánea se publiquen todas estas acciones dentro de teams en este caso si lo que necesito son notificaciones vía móvil o notificaciones publicaciones en o bien mensajes de correo electrónico lo podría hacer de la misma manera esto nos va a facilitar un poco dar esa flexibilidad en función de la necesidad porque yo he publicado en un canal siempre que suceda algo o sea en el mismo canal digamos pero puede ser que si el contrato se ha enviado envías un email a comercial pero cuando se ha firmado entonces si publicas en un canal o viceversa vale entonces bueno esto nos va a permitir todo eso es que en función puede ser crear o publicar un mensaje enviar un email enviar una notificación móvil crear un registro podríamos hablar de bueno pues en el momento que esto está firmado crea un registro o cierra la oportunidad o podrían ser muchísimas cosas y podemos hablar de muchísimos casos vale bueno una vez visto esto os comento hay informados dejo información de interés vale ahí en adobe sign for dinamis 365 tenéis una guía de instalación para para crm vale y luego notas específicas de microsoft y de power automate también os dejo aquí documentación específica de power automate del propio microsoft para que para que podáis informarnos un poquito más y bueno pues espero que os haya gustado mi charla y bueno que que le veáis la utilidad con la herramienta que tiene que va a dar mucho juego desde luego nada muchas gracias y un saludo bueno pues ya estamos aquí de vuelta muchas gracias tere por esta pedazo de sesión que nos has dado en primer lugar darte las gracias por haberte vuelto a presentar al evento y en segundo lugar bueno pues por compartir tu conocimiento con el resto y ampliar de alguna forma el talento femenino que también es de agradecer así que gracias tere no sé si sigues por aquí si puedes hablar o no sabemos que es complicado y si no pues te enviamos un abrazo desde aquí